¿Qué onda, Kevin? No, ¿qué vamos haciendo? ¿Todo bien? ¿Y tu mamá? Mi mamá, mi mamá está muy bien. Ay, ya sé que está muy bien, compadre. ¿Y tu abuelito? ¿Tu abuelo? Mi abuelo, no me toques, ese vaso no me lo toques. ¿Qué pasó? Pues mi abuelito, güey, se murió de olvido. ¿De olvido? ¿Y cómo es eso? Sí, pues es que lo sacamos al sol y se nos olvidó meterlo. ¡No seas maldón, cabrón! ¡No seas maldón!